Otro proyecto ahí que tiene de forma paralela, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a ti por tenerme aquí como siempre en Agenda VIP un programa bacanísimo que todo el mundo lo mira aquí como en Estados Unidos también estamos contentísimos de estar aquí, Violeta, tú sabes Cuéntame, cuéntame, lo que está pasando con tu carrera Bueno, conmigo ahora mismo lo que está sucediendo es un sencillo nuevo que acabamos de lanzar para la calle se llama Un Cuerno Seguro, una canción bien movida, comercial, bien contagiosa mucha gente se siente identificar con el ritmo y está en la calle ahora mismo, se llama Un Cuerno Seguro producida por la IGM y estamos contentísimos de que a todo el público le está gustando es una muy buena situación y estamos contentos de eso ahora mismo Y cuéntame de este tema, cómo nace y demás Bueno, ese tema yo le escribí porque siempre estoy poniendo en la cintura del amigo mío que me hacen cuentos tú me entiendes, sociales y todas las emisoras lo pueden pedir, tú me entiendes Bueno, y cuéntame, además de este tema que andas dando a conocer ahora qué más está sucediendo contigo, los demás proyectos que tienes Claro, hace el video que tanto, próxima semana Bueno, bueno, ahí fortaleciendo ese tema de las colaboraciones y demás Claro, 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 tú sabes cómo es siempre trabajando sin descansar por el movimiento dominicano siempre aportando mi conocimiento, mi bacanería, mi swagger y mi música para que el movimiento de nosotros siga en el rumbo que va que va cada día más grande, más grande y cada día más estamos contentísimos de lo que está sucediendo con el movimiento Bueno, y están muy bien los artistas urbanos, yo creo que es algo que hay que reconocer y que lo que hay es como que seguirlo manteniendo quizás haciendo trabajos así un poquito que hagan el crossover a nivel internacional Así mismo, así mismo Aparte de eso, sigo trabajando en lo que es mi línea de ropa Dominica Níguez, que la pueden adquirir en mi página web firestarclothing.net y Dominica Níguez es ahora mismo más que un movimiento y estamos contentísimos de eso también tú sabes, queremos mandar un saludo a la gente de mí en New York que está viendo el programa José Raúl, Marcel, Chester, Sterling, John Paul Tú me entiendes, la gente mía allá en New York City que están a ti viendo el programa tuyo Violeta, gente de VIP que se ve en todos lados Sí, no, no, y sobre todo nuestra gente linda de Nueva York que siempre están fiel Siempre están activos, la gente mía, la compañía 5 de 3 tú sabes que los que mi hermano mal por ahí en la casa también Un beso para todos ellos Bueno, sabes que tenemos que despedir así que te invito a que me acompañes a despedir el programa a agradecer por supuesto a ti la visita que te vaya súper bien Gracias Y que continúes trabajando Ya, sí, así mismo esperemos que mañana sintonicen Agenda VIP Usted sabe, estamos aquí con Violeta un programa bacanísimo Síganme en mi Instagram R1 La Esencia Llamen al número 829-454-7671 Y eso es lo que hay Un cuerno seguro Oeo Yeah Bye